Right when I hit on, Craze give me wisdom Party around my neck, I must dance in a rhythm Something nice in my system, ice in my serum Going non-stop, impossible mission Por eso ando de lejos, les mando un beso Llamen cuando quieran porque igual no les contesto Dios regala bendiciones, no hay plan de pago Me dice lucer ese diablo porque le gana Veamos quien se para cuando la vida es mala Le robo la pistola y le digo boom, boom a Satanás Hoy permiso, se me hizo tarde al paraíso Si alguien me mira mal, Dios se encarga de eso